Es muy difícil para un joven vivir en una villa. Que es una señora que está haciendo las cosas bien, es un orgullo que tengo de decirla. Siempre fuimos muy discriminados, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Cuando empezamos siempre dijimos no solamente dar de comer, sino tratar también de ser un puente e involucrarnos con las problemáticas que nos has hecho. Y la verdad que siempre traté de hacer algo más. Y ella no me pidió nada a mí, me abrió las puertas de su casa y me dio todo. Yo no le digo Vilma Cuña, yo le digo Vilma Corazón. Cuesta muchísimo, pero no es imposible, tengo fe de que el milagro va a suceder. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.